Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Happy Wheels Ay no, que no, que en el móvil no era Que Happy Wheels lo tengo que grabar en el ordenador Pero ya no me acordaba, tío Bueno, bienvenidos Creo que ha sido el empiece más patético que he hecho todo Bueno, en fin, da igual, da igual, no pasa nada, no pasa nada Hay empieces de video que están bien Y otros que están mal, y ya está Y no pasa nada, no pasa nada, o sea, hay que ser felices Tío, como el hombre este que está aquí en Happy Wheels ¿Habéis visto alguna vez este hombre pone cara triste? Bueno, supongo que la cara que tenga sea muy Está muy feliz de la vida, ¿no? Pero bueno, en fin, lo primero, feliz sábado a todo el mundo Que hoy es un bonito día, hoy es el mejor día de la semana Realmente, bueno, el mejor día es el viernes a las 3 de la tarde Que yo lo sé, yo sé que ese es vuestro mejor momento El viernes a las 3 de la tarde es el El mejor momento de la historia, en fin Vamos a jugar a lo más bueno del día de hoy, a ver que nos encontramos por aquí He de deciros que no he dormido en toda la noche No digo más, no he dormido en toda la noche Por lo tanto estoy un poco En verdad estoy bien, porque si hubiera dormido Es que en verdad, para grabar los videos, prefiero no dormir O sea, si voy a grabar por la mañana, prefiero no dormir y dormir después de grabar Que dormir y grabar por la mañana Bueno, en verdad no Bueno, depende Depende, si no dormimos digo más disparate Pero, bueno En verdad, cuando dormimos también digo disparate Bueno, da igual En fin, vamos a jugar a lo más voto del día de hoy A ver que nos encontramos por aquí Vamos a empezar con un Danny Red Pogo Fight Espérate, es que a lo mejor me quedo sordo, ¿sabes? En este nivel Ojo Pero si este lo he jugado Ah, no, este no lo he jugado Pogo Fight Hola Danny, barra suscriptores Este es mi primer nivel Ojalá te guste Madre mía, tío Todo el mundo hace sus primer niveles para mí Salúdame, soy Enzo y a Vicente Bueno, pues un saludo para Enzo y para Vicente Que supongo que serás tu amigo Algo al... ¡Oh, oh! ¡Madre mía! ¿Habéis visto la acrobacía? O sea, la acrobacía El malabar que he hecho con la espada Con la cabeza, ¿eh? O sea, me pareció ahí Ronaldinho En sus mejores momentos Ojo ¡Oh! ¡Toma! Vaya karma instantáneo, ¿eh? Vaya karma instantáneo, loco Ha sido en plan Darle la cabeza con la pata Y tal cual le he dado Reventarme yo mi cabeza Madre de Dios Bueno, pues eso Uy, casi me como la botella Pues eso, que un saludo para Enzo y para Vicente Que no sé si les he saludado o no Y lo he dicho, Vicente No sé si será su amigo A lo mejor es su perro, ¿sabes? No sé ¿Quieres a alguien que sepa cortar piñas? Llámame La cortaré con mi pogómetro ¿Pogómetro se llama? Es que no sé si se llama ¿Pogómetro o no? Pero bueno Da igual, yo le llamo pogómetro ¡Ojo! ¡Qué pedazo de salto! ¡Wow! ¡Impresionante! Ha dejado a todo el mundo conmocionado ¡No, no, no, no! ¡Uy, cielo santo! Impresionante, impresionante Ha pegado aquí el meme ese de... Que sale un... No sé ni lo que sale Ya, ya, ya Ya estaba tardando yo Ya estaba tardando yo En meterme algo por el culo Ya estaba tardando, ya estaba tardando Es que... De verdad, tío Bueno, espérate Es que este juego es bestial, tío O sea, no hay ni un episodio En el cual no me clave algo en el culo, tío De verdad Otra vez rompo la piña Lo he dicho Si alguien quiere a alguien que... Le corte las piñas en su casa Me puede llamar Solamente cobro 500 euros el minuto Yo por 500 euros el minuto Voy a tu casa A... A eso A pelar piñas, tío 500 euros el minuto Maradito, eh Precio, amigo Precio barra suscriptor O sea, barra suscriptor no O sea, precio suscriptor No sé por qué he dicho barra Me he acordado de cuando la gente fue del principio De los niveles de Happy Will Dani barra suscriptor En fin Vamos Ojo Me lo clavó en el culo Ay, que se me cae el gordo encima, tío No, no Mal, mal, mal Mal, muy mal, muy mal, de hecho Ay, ay, ay Ay, ay Es que ni ha salido sangre Me lo he clavado porque sí Vale, esto me lo saco yo del tiro Uf, que sí me lo clavó el... Uy, uy, espérate Vale Mira, paso de este nivel Paso de este nivel O sea, yo creo que Enzo y Vicente me quieren volver loco De verdad O sea, me han dicho Hoy en este nivel vamos a volver a venir loco Pues así, porque sí, ya tal Y lo han conseguido, lo han conseguido un poco, la verdad Vamos con my first level Ya está, ahí tiene cinco estrellas Hola, este es mi primer nivel Ya está Eso es lo que pone Vale A ver Empieza bien, empieza divertido Ahí, súper divertido Yo la verdad es que Una carita feliz Así, por si acaso está triste Pues él te pone una carita feliz Para que tú estés feliz Y esto te dice que es troll ¿Qué dice troll? Y aquí está la meta Ah, no, no, es la meta ¡Me ha troleado! Bueno, oye, no, chaval En su primer nivel Y me trolea, eh Ojo Ojo, ojo, ojo Tío, todos los niveles que hay son míos, tío De verdad es que O sea, es que Parece que soy un poco gocéntrico Pero es que mira Dani Rep, Dani Rep, Dani Rep Eh, Dani Rep Tío Por favor, ya está, ¿no? No, hombre Os lo agradezco Lo agradezco que me hagáis muchos niveles De verdad que os llevo aquí en el corazón Y me mola Bueno, espérate que las pelotas vienen A un ritmo de un kilómetro por hora, ¿sabes? Hola, buenas tardes Uf, espérate que las mando otra vez para atrás A la primera Espérate Espérate que se me ha escapado Se me ha escurriado un poco A la primera Es que quiero asegurarme la victoria Por eso caigo la casilla de Help Y ahora sí, a la primera Acabo de bloquear la victoria Claro, es que me he confundido He visto ya ahí lo de Win Y digo Será ahí la casilla de ganar Pero no, ponía Block Win No me he fijado bien Pero vamos, ya la ganamos del tío Espérate Es que me gusta darle un poquito de emoción Obviamente Ahí está Me gusta meter la pelota siempre en las casillas de Nozin Porque siempre Son casillas que están ahí un poco tristes, ¿no? Y ahora ya Sí que sí Acabo de caer en la casilla de morir Pero no he muerto ¿Podríamos decir que soy invencible? Sí Creo que podríamos confirmar la teoría De que soy invencible Help Eso es Me gusta ser un tipo seguro O sea, yo Yo realmente soy un tipo seguro O sea, yo voy siempre con la seguridad Sinceramente sí, ¿eh? No soy para nada loco Aunque aquí Aquí donde me veis tan loco ¡Ojo! Cajo mi vida, tío Que no gano ¿Qué me pasa? Hoy tío que no gano los niveles ¿Qué me pasa? Pues aquí donde me veis tan loco y tal Soy un tipo Bastante seguro O sea Me gusta Me gusta la seguridad Me gusta sentirme seguro ¿Sabes? No sé qué cojones estoy diciendo Pero Mira, tío ¿Sabes qué te digo? ¡Que se acabó! ¡Uy! Casi la cojo de nuevo a la pelota Chicos Este nivel le voy a ganarlo, ¿eh? Así de claro os lo digo Este nivel le voy a ganarlo Pues ya está Pues ya está bien, hermanos Vale, vamos con un... Voy a dejar los de DaniRef Para los vídeos que hago de... De... Jugando mis niveles ¿Sabes? Porque si no, bueno En verdad no En verdad Si lo voy a dejar para esos niveles Bueno, al menos en este vídeo Porque después voy a grabar uno de mis niveles Hit the house Golpea la casa ¡Hostia, qué guay! A ver Vaya mierda de golpeo, tío Claro, tengo que tirarle una mina a la casa Como si fuera un loco de la cabeza Esto me recuerda al... Uf, que se me sube la... Bueno, no se me sube nada Porque no he desayunado todavía Me recuerda... Uf, que se me sube, tío Al Angry Birds Eso se trataba de eso Pero no me acuerdo ya Vamos con un Robson Vamos con un Robson ahí Con tres estrellitas y medio Vamos a ver Qué tal se nos da Ojo Vale Uy, cómo rebota esto, loco Vale Vale No me he roto nada de momento Oye Es algo que hay que tener en cuenta Porque yo soy una persona muy... Uf, vaya beso que le he dado a la pared ¡Ay, no! No, vale, sí, sí, está bien, está bien Eso es Y aquí está la meta ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Vale, vale Oye, pues no era tan fácil, eh O sea, tenía ahí poquitas Esto ya debería tener más Estaba guay En fin, vamos con otro A ver Vamos con un... Hay un montón de niveles para mí O sea, de verdad Os quiero, os amo O sea Me encanta que me hagáis tantos niveles En serio Bottle flip Vale Vamos a hacer aquí Vamos a hacer algo ético Se acabó aquí Además con una rodilla ahí en la mesa Jueguemos esta botella La tiramos para atrás ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Con los codos! ¡Rebota! ¡Tira! ¡Rebota otra vez! ¡Y! Se va a la mierda la botella ¡Y eso se rompe! Así porque... Vale, creo... Creo que lo que está fallando es el personaje O sea, el personaje tiene que ser este Porque este es el crack De los emotes El flip Tiramos a esta Todo está planeado De verdad Todo está planeado Todo está planeado Porque esta va a rebotar aquí Va a dar una vuelta Después la otra va a caer Después la otra va a rebotar con la otra Se va a quedar la otra ahí encima Pero esta va a llegar Y va a rebotar de nuevo Va a rebotar de nuevo Va a rebotar de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Porque se hace lo interesante Y esa botella ahí abajo Abajo del subsuelo Ha caído Ha caído Boca arriba De tapón ha caído ¿No os lo creéis? Pues no pasa nada Jugamos a otro nivel hermanos Hay que tirar las cotas del tirón Esto está todo planeado Chicos Una para arriba Otra para abajo Pim pam pam pum Las dos rebotan Me la bebo Porque tenía sed Y se caen las dos botellas ahí Porque no tienen ganas De ponerse Como tienen que poner Oh mi vida Que no Que tengo que hacer un movimiento De estos épicos Tío Vamos Ahí está Vaya mierda de tiro Espérate Esa botella Esa botella Va a darnos la alegría Y no se queda Ni una Me estoy empezando A indignar Estas botellas Están trucadas Estas botellas Están trucadas Chicos No se queda Ni una de Esta Es que ni esa Chicos Se acabó Ya está Está la buena Está la buena Está la buena Ojo Ahí está Está la de para atrás Para adelante ¿Y? ¿Se viene? ¿Se vino? Que no se queda Ni una boca arriba ¿Qué pasa? O sea boca arriba no Sino de tapón O tío de pie Loco Ahora sí ¿no? Por favor Tío que me estoy empezando A preocupar ¿Qué pasa? La cogemos Ni una chicos Ni una de pie Ni una de pie Todas se quedan doblas Tío No Hasta que no pongo una de pie No me voy de este nivel Que me vuelve la botella a mí Claro La botella tenía que tocar mi manita Por aquí un poquito Para caer de pie Que yo tengo la mano de la suerte No sé si lo sabéis Pero Si no lo sabéis Pues ya lo sabéis Tampoco hay ningún tipo de problema En fin Vamos con el último nivel Vamos a terminar con Mix level Mix level Vamos allá Vale Ojo ¿Cómo cojones quieres que me pase esto hijo? Ah Vale Que no tengo que Vale Vale Ah Muy bien Que tengo que ir a la luna En este nivel Vale No me voy a entrar yo de eso No me voy a entrar yo Ah Que no me rompo las piernas Ah Que acabo de ganar Pues ya estaría chicos Pues ya estaría Madre mía impresionante Pues nada chicos Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like Y un favorito Si ha molado Seguidme por todas las redes sociales Por abajo En la descripción En Instagram En Twitter En Facebook Nos vemos en el próximo vídeo Un besito En el dedo Chau Chau